Sinaloa logró destacar en su participación del Tianguis Turístico de México realizado del 15 al 19 de noviembre en Mérida, Yucatán. Según datos proporcionados por la Secretaria de Turismo en el Estado, María del Rosario Torres Noriega, se lograron concretar 607 citas de negocios con líneas aéreas, operadores turísticos, agencias y agentes de viajes, lo que se verá traducido en más turistas para Sinaloa. Sinaloa logró impulsar sus productos turísticos de la mano con empresarios hoteleros, operadores turísticos, oficinas de turismo de los destinos de Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, pueblos señoriales y sus pueblos mágicos, logrando concretar 607 citas de negocios con líneas aéreas, operadores mayoristas, agencias de viajes en línea y agentes de viajes. Mazatlán se ha logrado colocar en el gusto nacional e internacional, destacando como el principal destino turístico de Sinaloa. Sin embargo, en el norte, con el tren El Chepe y el centro del estado con el turismo de negocios dentro de la industria de reuniones, se obtuvieron también buenos resultados. Cabe mencionar que es la primera edición del tianguis turístico que participan compradores para el mercado de turismo de reuniones, como el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, que de la mano con ellos lograremos un destino más competitivo a nivel nacional e internacional, teniendo la oportunidad de acordar alianzas para trabajar este 2022 y continuar consolidando a Culiacán como el destino de reuniones de Sinaloa. Dentro del marco del tianguis turístico de México, se realizó la Asamblea General de Secretarios de Turismo, donde el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, destacó que se trabaje en nuevos atractivos turísticos de gran magnitud, haciendo referencia al nuevo acuario de Mazatlán. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.